Buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos a su programa Tu Opina CDN. Vamos a estar precisamente destacando y compartiendo con ustedes la historia que acaban de escuchar. Las autoridades se encuentran investigando la denuncia realizada, ¿verdad? Por el boxeador dominicano Jonathan Guzmán, de que supuestamente le sustrajeron 70 mil dólares en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Juan Nueva Junio con los detalles. Cuando Jonathan Guzmán, nuevo campeón mundial en la categoría de las 122 libras, arribó al país, lleno de esperanzas y sueños con la finalidad de ayudar a su familia, nunca pensó que sería ultrajado de lo que consiguió con tanto sacrificio, la suma de 70 mil dólares. En medio de una multitud, Salomón King, como también se le conoce, se trasladó al sector Los Guaricanos donde reside y es ahí donde se da cuenta de la triste noticia. Cuando llego aquí a República Dominicana, yo llego con mi dinero en la maleta. Entonces cuando hacemos la caravana, que salimos del Aeropuerto Internacional de las Américas, llego a la casa, me doy cuenta, de que el dinero no estaba en el paquete. Guzmán, quien se mantiene inmaculado en su carrera profesional en el deporte del boxeo, con récord de 22 y 0, todos por la vía del sueño, nos cuenta en exclusiva a ANCDN que pecó de inocente al trasladarse sin declarar dicha cantidad de dinero. Bueno, yo no declaré esa suma de dinero porque yo no pensaba que me iban a preguntar y si me preguntaran por esa suma de dinero, yo tengo mi contrato aquí de donde dice por cuánto yo peleé y qué me gané, que yo estoy justificando aquí de que yo me gane ese dinero y que yo andaba con ese dinero. Si él hubiese entendido realmente eso, tú pues estás seguro que le hubiese hecho su declaración porque no creo que los impuestos iban a ser exorbitantes. Yo creo que quizás fue una falta de conocimiento. Mucha gente me ha preguntado a mí, ¿por qué no lo orientaste? Bueno, yo nunca me inmiscuyo en ese sentido, en ese tipo de cosas. Yo ni sabía realmente cuánto él había ganado. Lo triste de esta historia es que parte de ese dinero iba a ser destinado al pago de una operación para uno de sus hijos que sufrió un accidente automovilístico. Actualmente las autoridades de la Dirección General de Migración, Aduanas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, así como la Policía Nacional, se encuentran investigando la denuncia realizada por el boxeador dominicano. Inmediatamente fue puesta la denuncia. La Policía Nacional dispuso que la Dirección de Investigaciones Criminales designara a un oficial para que procediera a la investigación correspondiente al robo del dinero. Estamos investigando. Lo primero es que nadie puede traer 70 mil dólares en una maleta porque está prohibido por leyes nacionales e internacionales. Habría que ver la pertinencia de reclamos como tal. Guzmán se coronó campeón en la madrugada del miércoles después de derrotar por knockout técnico al japonés Shingo Wake en un combate en Japón. En las deportivas de NCDN, Juan Nova Jr. no se muevan. Habría que ver, como dice la funcionaria, la pertinencia de este reclamo. Porque habría entonces que investigar, aparte de investigar a la gente del aeropuerto donde se le perdió ese dinero a este muchacho, también investigarlo a él, a Jonathan. Si la figura de la evasión de impuestos, que algunas personas también piden que pensemos en eso, cuidado si la intención era evadir. Ahí el comisionado de boxeo dice que entiende que la suma no era exorbitante. Habría que calcular cuánto le tocaría pagar de impuestos, ¿verdad? Una determinada cantidad quizás fue adrede que lo trajo sin declarar, porque para eso hay leyes. Y no creo, no sé, porque no quiero ser tan cruel, pero como una persona... Es la primera vez que viaja, él. No es la primera vez. Si fuera un novato en términos de viajes, pues entonces que gana dinero en el exterior, se entiende. Pero siempre esos muchachos tienen sus manejadores. No es verdad que vaya a la loca ahí al exterior. A ganarse un dinero, ¿no? Porque ahí tienen sus manejadores, que ese manejador tiene experiencia también con otros boxeadores que han ganado dinero en el exterior y que obviamente para... Si la cantidad excede el número que determinan las leyes aduanales, pues entonces le orienta y le dice, mira, tiene que declararlo, lo deposita, tal... Pero vámonos con la trivia. Que sea, yo soy yo opinando, pero el que sabe es el pueblo que está ahí. Esto habrá sido adrede, o sea, porque él no declaró. ¿Qué opina usted, amigo y amiga? Vamos a apartarnos un poquito hoy de la política, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la pérdida de 70 mil? Ay, Dios mío. ¿Ya cómo está el dólar, Wellington? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Dos millones y pico, ¿verdad? Tres millones. Ay, Dios mío. 70 mil dólares. ¿Qué opina usted? ¿Eh? Que se le perdieron ahí en el aeropuerto internacional, doctor José Francisco Peñagome, a Jonathan Guzmán, tras llegar... ¿Eh? Tras llegar al país, 809, miren la línea sin cargo, desde cualquier punto del país, también puede llamar y no se le cobra. Saludos a Betania, desde San Pedro de Macorís, desde el equipo de Vicujut, en sintonía. Muchas gracias. 1-809-200-0037, sin cargo, puede llamar. Buenas, buenas, ¿quién nos habla? Buenas tardes, le habla Joana. ¿Desde dónde? De aquí, de las 17. Joana, ¿qué tú opinas de este dinero que se le perdió a este señor, eh? Bueno, estoy mirando, pero es que... Dame, dame tu versión, dame tu versión. Como una persona que venga de un país... Sí, tan lejos. Tan lejos, y mira dónde pone el dinero. En una maleta. En qué lugar de la maleta lo ponen. ¿Tú te acuerdas, Joana, en la época de Balaguer, no sé si ya se arregló eso, que tú no podías traer causa de importancia por ese aeropuerto? Claro, claro que no, no puede. Tú no podías traer nada, buenos zapatos, computadora, televisión... Oye, le sacan todo, imagínate tú ese dinero, ahí, mire dónde está, alante. Sí, señor. ¿Tú crees que fue una anovatada o fue un tigueraje de él? Vamos a ver. Eso, no sé, pero eso tiene que pasar por la mano de otra persona que... No, pero, dame tu opinión, hombre. ¿Fue una anovatada o una inocencia de él o un tigueraje para evadir impuestos? Vamos a ver. Eso no veo que fue que él trajo el dinero para acá. Ese dinero él no lo trajo aquí. ¿Ah, no lo trajo aquí? No, no lo trajo. ¿Él dice que fue en el aeropuerto? Es que, ¿cómo? Porque tiene que... ¿Por qué no buscan en la cámara? ¿Por qué no hay algo que identifique que él lo trajo? Bueno, está bien. Gracias, gracias por su llamada. 809. Ahí está. Ya, cierrele esa, sí. Vámonos con la otra, sí. Ay, señor director, póngame la otra que tiene los números de provincia que ya la gente no tiene que pagar para llamar. Póngame cuando usted pueda, mi jefe, sí. Saludos, buenas... Buenas tardes. Hello. ¿Quién nos habla? Le habla Patricia. ¿Desde dónde, doña Patricia? De la Ensancio Sama. Adelante, mi jefa, opine. Una cosa, estoy de acuerdo. Sí. Hello. Sí, sí, el país la escucha. Pero, Patricia, tiene que bajar el volumen del televisor por el eco. No me la tumben, no me la tumben a Patricia. Santos, no me la tumben. Adelante, Patricia. Patricia. Vamos a tener que buscar otra, sí. Vámonos con... Buenas tardes, mi jefa. ¿Quién nos habla? Marmolejo, yo quiero los jardines del norte. Marmolejo, tú que has tenido experiencia, ¿qué te opinas de esto? Bueno, lo que yo opino es como que él ha dado unas declaraciones demasiado largas. Sí. Y con muy incoherentes. Incoherentes, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle a usted, Vitorino, yo tengo 82 años. Sí, señor. Oiga bien. Se dice que en la era de Maraguer y en la era de Trujillo no se podía traer cosas de valor. En esa era era que se podía traer cosas de valor. No, no, Marmolejo. Que la gente se respetaba. No, Marmolejo. En la de Trujillo... Ahora no se respeta nada. Marmolejo. Marmolejo. Dígame, mi hermano. En la de Trujillo yo no te digo, pero cuando Balaguer no se podía traer nada. No, 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 es un error. No, pero dímelo a mí, Marmolejo. No, 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 no. No hay un error. Yo tengo 82 años, tengo la experiencia de verte ahí. Pero será en determinado aeropuerto. ¿Por qué? Porque por ese aeropuerto de las Américas... Yo soy militar también. Ah, ya. Es de carrera, no militar como quiera. ¿A qué rango...? Y la era de verdad que las cosas se respetaban. ¿A qué rango llegó, Marmolejo? A segundo teniente porque era postraco, por escalafón. Sí, señor. No como ahora que entra uno y le ponen una corbata. Primer teniente. El capitán. No, eso no lo vino. Ahora, Marmolejo. Marmolejo. Dígame. Entre nosotros. Yo no creo que usted tenga 82 años. Usted tiene demasiado brillo. Usted tiene menos. ¿Qué tiene su... No, yo nací al día 2 de febrero del 34. Que la gente se pone muchos años para que crean que viejo, ¿eh? No. Trate de creer lo que estoy diciendo. Usted habla muy fuerte, como un muchachito. Gracias por su llamada. No, 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 muchachito. Gracias, Marmolejo. Disculpe, ¿verdad? Que tenemos más llamaditas. Saludos, buenas. Saludos, Rafa Alcaro. ¿Cómo tú estás? Oye, oye, dino. Mira, la ley permite que una persona o deportista haga con un formulario llenado, llenar los 70 mil dólares, incluso enseñar el contrato que lo establece como su ganancia. Pero no lo llenó. Y entonces con eso no evade. Porque voy a pagar un 5, un 10%. Pero lo trajo de incógnito, lo trajo de incógnito. Claro que sí, porque ha traído su dinero. Y ahí está el contrato que lo llenó. Pero que no llenó el formulario. No lo llenó, no lo llenó realmente. Eso fue lo que pasó, no llenó el formulario. Entonces no fue asesorado el pector. Incluso un campeón nuestro de atletismo ganó 100 mil dólares hace dos meses y lo declaró con un formulario y se fue con su dinero. Pero desde luego. Gracias, Rafa. Pero se lo realiza. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias. ¿Qué tenemos, señor director? ¿Nos vamos a publicar? Hola, hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, República Dominicana. ¿Qué opina de este dinero que se le perdió? ¿Fue un robo? ¿Está extraviado? ¿Fue una novatada de él o un tigueraje? ¿Trae ese dinero en esa maleta? Mira, Félix, a conciencia justa, ni veo en él tigueraje. Ni, ajá. No veo en ese joven. Malicia. Malicia. Lo que se ve en él es una novatada. ¿Y sus asesores? ¿Y los asesores que tiene su manejador? Sí, es que hay que culpar al asesor de él, que sí, el asesor, sí, tenía todos los conocimientos, pero este niño, no, es decir, que está desinformado, y tú sabes que nuestra juventud no lee, no ve medios de informativo, no está desconocido de todo. Me gustó esa, me gustó esa tuya. Nuestra juventud no lee, no se informa. Sí, no se informa. ¿Entiendes? Y tampoco se, y también se rodea de gente que tampoco se informa. Exactamente. Entonces, hay que pedirle al gobierno que haga todas las investigaciones del lugar y que se le apoye al muchacho. No, no, ya la funcionaria dijo que no hay, no tiene, no hay asidero para reclamar, porque él... No, la funcionaria está equivocada también, Félix, porque entra lo que te estoy explicando, el pobre muchacho está desinformado, lo que hay es que ayudarlo, el gobierno que entre todas sus manos poderosas en investigar a que dé con los ladrones, porque nuestro país está compuesto de ladrones, no quiere haber hombre serio, ni responsable, ni honesto, y entonces hay que investigar si han puesto muchas gracias a ti, Félix. Ya tú sabes, nos vemos ahorita a las 11 en resumen final. Miren, vuelvo de inmediato, que voy a unos mensajes de interés, pero miren, vayan anotando esos números, vayan anotando lo que usted puede llamar, está en Hunumuku, ¿eh? En Hunumuku usted llama y no se le cobra. Cuando regresemos, más llamadas, ¿eh? Y WhatsApp. Ah, recuerde que ya, CDN tiene WhatsApp, pone a su disposición una nueva herramienta para que haga usted la noticia, ¿eh? Donde quiera que usted esté, ya, tire a nuestro WhatsApp, ¿eh? Que se le permite enviar videos de cualquier hecho que ocurra en su localidad. Ahí está el WhatsApp de CDN, mírenlo ahí, el de CDN, 849, anótenlo, anótenlo, 6... Y agréguenlo, agreguen a 637-3737. Cuando tengan algo para tu opinas, CDN, o para resumen final, usted lo pone ahí. Esto va para resumen final, va para tu opinas. No me le cambien, ya regresamos.